I remember his hands and the way the mountains look The night shot diamonds from his eyes Hungry for life, thirsty for the distance Se me nota en la cara que soy mala influencia Siempre me pregunto si me extraño, si me pienso Me busco un marijuana con mi zorra Tenés que tenerme paciencia, si pasamos pila de secuencias Dolce y Gabbana bajasando por la aduana con un kilo de ese prensa Bad bitch, si pasamos pila de secuencias Sabes que es un delincuente pero yo lo hago esto igual Vos sabés que yo te amo aunque nos hagamos mal Como un tatuaje, porque te llevo en la piel Te decora lo que traje, como reír y mueva el culo Fuck, no te preocupes por todas esas hoes Fuck, a veces lo hacemos fácil Otra veces me despacio Disputa me lo hace low porque ella tiene mi vaso Fuck, fuck, bitch Don't cry, mensaje a la madrugada Ella siempre está coqueta, ella siempre está tu ña Ella Valencia y yo Prada Por el fe y tan por llamada En la A, en la cara La fast of way, un suero que en la cara Se te nota que no soy la de siempre que está rara Oh, okay, fuck Yeah, man Bitch Fuck, fuck Yeah, man Yeah, man Ah Se me nota en la cara que soy mala influencia Siempre me pregunto si me extraño, si me piensas Doco, marihuana con mi zorra Tienes que tenerme paciencia Si pasamos pilas de secuencias Total Che y Gabbana bajando por la aduana Con un kilo de ese prensa Bad bitch Si pasamos pilas de secuencias Sabes que es un delincuente Pero yo lo hago esto igual Vos sabes que yo te amo Aunque nos hagamos mal Vos sabes que yo te amo Aunque nos hagamos mal Vos sabes que yo te amo